Seis guerreros lo han soñado durante toda su vida. Y hoy lo haremos posible aquí en En Contacto. ¡Fuerta los aplausos porque nos vamos a Galápagos! ¡Vamos mis guerreros! ¡Nos vamos a Galápagos! ¡Vamos, vamos! ¡Bravo! ¡El vuelo de los sueños hecho realidad, por favor chicos! ¡Años, años esperando, Dios mío! Y aquí está, en este momento. Después de un poco, ¿qué es lo que se llevan? Tenemos 13 pasajes a Galápagos. Como se los dije el día que presenté mi show, son seis guerreros que van acompañados con dos padres de familia, un médico de cabecera, va un camarógrafo de la producción, voy con mi productora, mi hija y yo. Somos 13 personas. Todo el hospedaje está cubierto durante las tres noches, dos días que vamos a estar en Galápagos. Alimentación, desayuno, almuerzo, merienda y lo más importante, diferentes tours y una excursión a la estación de Charles Darwin. Vamos a conocer a la Matamata. Micrófono, por favor, si me pueden ayudar. Espérame un segundito. Quiero conversar con ellos, ¿quién es? Desde el primer momento que los conocimos, Henry, que fui contigo, salí de ahí de esa entrevista y dije, Dios, ayúdame, necesito 13 pasajes. Y lo logré, lo logré gracias a Paul Arias de Golden Vacation, a quien fue la primera persona que llamé, no tuve que llamar a nadie más. Le dije, Paul, necesito que me ayudes como sea, no sé qué vas a hacer, pero este es el momento de retribuir todo lo que la vida te da. Y me dijo, tienes los 13 pasajes, e inmediatamente el hospedaje y la alimentación llegó, llegó de golpe, y creo que a los tres días que presentamos o que tuvimos la oportunidad de grabar, el caso ya estaba resuelto. Vamos a conocer a la Matamata, como te dije. Sí. ¿Cómo te sientes? Emocionada. ¿Y qué te han contado todos tus compañeros? ¿Qué te dicen tus amigos? ¿Te han dicho algo de este viaje? También están emocionadas. A ver, cuenta tú la emoción que tienes, porque ya hay fecha, hay día, hay todo, para conocer Galápagos. Sí, muy emocionada. Darle gracias a Dios, a la Fundación Ambulancia Deseo, por habernos hecho realidad este sueño tan grande para todos nosotros. ¿Ustedes ya se habían subido un avión antes? No. ¿Es la primera vez? ¿Para todos? ¿Para ti también? ¿Es la primera vez? No, tú sí. ¿Ya has subido antes? Ok, un aplauso por favor, súper fuerte. Este es el primer sueño que ya está totalmente cristalizado, hecho en realidad el día de hoy en Navidad. Es el programa, lo decíamos, más importante del año justamente por eso, porque dibujamos sonrisas, porque junto a ustedes se puede hacer en realidad todo y cada una de las promesas que empezaron. Pero es importante recordar ese inicio, cómo nació, cómo empezó todo. Por favor, hay un video que lo presentamos ahora. Paul y yo estamos súper emocionadas porque vamos a dibujar sonrisas en los rostros de seres humanos realmente maravillosos. Que los une una lucha inquebrantable por su vida y un solo deseo, que con su ayuda la vamos a conseguir. Ellos son mi Navidad en contacto. Chicos, ¡vete, vete! Hace tres años, Ambulancia Deseo se ha puesto la misión de hacer felices a personas que batallan y se aferran a la vida. Estoy segura que luego de conocerlos serán parte de este maravilloso sueño. Yo puedo estar bien ahorita, ya más tarde no sé qué pasará. ¿Lives cada día como si fuera el último día? Solamente. Y ahí fui ya luchando poco a poco. Gaby Díaz apadrinó a seis niños de la Fundación Ambulancia Deseo con el anhelo de conocer las Islas Galápagos. El testimonio de cada niño valorando la vida y agradeciendo a Dios por cada día es el impulso en contacto para llevar a cabo las peticiones de cada uno de este grupo de seres humanos que batallan y se aferran a la vida de la mano de Dios. Juntos, con su ayuda, haremos realidad la Navidad de este año para ellos, viajar a Galápagos. Me han dicho que en Galápagos hay una tortuga que se llama la Matamata. ¿La Matamata? Sí. ¿Y no te da miedo? No, pero quiero verla. Un aplauso para mandarle un beso a la Poli que nos está viendo. Yo estoy en Manaví y también está súper emocionada porque pudimos hacer realidad el sueño de ustedes. Mi amor, te doy a ti el micrófono porque eres la que más habla de todas porque son un poquito tímidas. Pero un mensaje para aquellos niños que nos están viendo y decirles que sí, que los sueños se cumplen. Primero le doy gracias a Dios por cumplir este sueño a la Fundación. Mi amor. Gracias Fundación por cumplir este deseo de todos nosotros. Soy muy llorona. Somos igualitas. Somos lloronas pero esas lágrimas salen del alma, esas lágrimas salen del corazón porque este es un anhelo de ellos que para muchas personas capaz es un viaje a Galápagos. No, es un viaje cargado de energía positiva, un viaje que para ellos también será como terapia porque en esta época hay que dar experiencias, hay que dar buenos momentos, hay que dar compañía. Lo material pasa de vigencia, se puede dañar, se puede romper, pero las experiencias, los buenos momentos son los que quedan en el alma y son los que nos engrandecen y los que nos ayudan a ser mejores humanos. Yo les quiero agradecer a ustedes, primero a Dios por ponérmelos en mi camino, es mi primer caso de Navidad aquí en In Contacto y la verdad que me siento muy complacida, muy contenta porque mucho más allá de lo que se ha conseguido, he conocido a sus padres, a sus madres que me han dado un ejemplo de fe, un ejemplo de constancia, un ejemplo de lucha, cuyo primer motor es el amor. El amor es el mayor comerciante, es el comerciante más importante que tiene el mundo, el que nos mueve a hacer las mejores cosas. Así que los quiero agradecer, ya que sean lágrimas de alegría, lágrimas de emoción, de expectativa, la vamos a pasar maravilloso, va a ser un viaje que vamos a ir unos, pero vamos a regresar mejores seres humanos. Se los prometo, tengo unas actividades chéverísimas que las vamos a cumplir, como se los dije tenemos cubierto el hospedaje, la alimentación, el pasaje, va con nosotros un médico porque hay que tener las seguridades necesarias, vamos también con dos padres de familia y vamos a plasmar todo para que al regresar de mi viaje compartamos con nuestra audiencia lo que hemos pasado maravilloso. Ya tenemos la fecha chicos, nos vamos el 15, 16 y 17 de enero, pero esto no es todo, también tenemos más regalos para ustedes y viene Henry, mi querida Ale, con más sorpresas para mis 5 guerreros y 6 de enero. Por acá Rubeli, Rubeli, a ver Ariana, mi amor, toma para ti Camila, acá Camila, felicitaciones, un cariñito para ustedes, por Navidad un cariñito porque de verdad queremos sumarnos a este trabajo maravilloso que hizo Gaby, que estuvo súper comprometida con este sueño y la idea es arrancarles una sonrisa a ustedes con cosas pequeñitas, porque más que nada ustedes nos han hecho felices a nosotros por permitirnos cumplirles este sueño. Y el 15 de enero señores, ustedes también van a ese viaje porque una cámara en contacto está allí, va a registrar todo y mejor dicho, ustedes van a acompañarnos, así que un aplauso para este maravilloso sueño cumplido, hecho realidad en Navidad, aquí en contacto, la casa o casa de los sueños. Dice que la vida es de reto, sé que tú no hablas mucho, yo lo sé, pero por ese corazón maravilloso de oro que tienes, quiero que me digas y quiero que le digas al público que te está viendo que tengan una feliz Navidad y que disfruten de su familia, a ver. Que tengan una feliz Navidad y que disfruten en familia. ¿Y qué más quieres decirles? Un saludo a mi abuelita Charito. A la abuelita Charito, bueno, los amamos, los queremos y como les dije son mis hijos putativos, así que vamos a disfrutar este viaje. A disfrutar por favor chicos, bueno, vamos a la mesa, por favor, a la mesa. Vamos a estar, vamos a estar. Y entonces, y este programa apenas está empezando señores, gracias por seguir en la sintonía, hay muchos más sueños que contar, que compartir y celebrar en Navidad. Gracias.